Con su venia, Presidente, hablar de las desapariciones forzadas, de los asesinatos extrajudiciales y de la tortura, es difícil no hacer un planteamiento que vaya lleno de emoción y de recuerdos del trauma que ha tenido nuestro país por este tipo de actos que avergüenzan a México ante el mundo. Muchos compañeros oradores que han pasado aquí han planteado su verdad, han planteado su visión sobre este tema doloroso de México. Yo les digo, compañeros senadores, compañeras senadoras, que más de uno tiene que pedir perdón por las desapariciones forzadas, por la tortura y por los asesinatos extrajudiciales. Decirles que la desaparición forzada de personas en México es una práctica de Estado que desde la década de los sesentas muestra planeación, sistematicidad y complejidad. Una grave violación a los derechos humanos que ha perdurado hasta nuestros días y que incluso ha tenido diversas etapas en los últimos años y diversas modalidades de realización. ¿Por qué se dan las desapariciones forzadas? Una forma de mantener el orden desde la visión de un régimen autoritario es quitando de en medio a los que le hacen ruido, quitando de en medio a todas aquellas personas que no coinciden con la forma en cómo se está llevando a un gobierno porque la forma de gobernar genera situaciones de sufrimiento inmenso para el pueblo, cómo coincidir con los regímenes autoritarios que han empobrecido a México, cómo coincidir con los regímenes autoritarios que han saqueado al país, cómo coincidir con los regímenes autoritarios que han entregado nuestros recursos naturales estratégicos al extranjero, cómo coincidir con la mordaza a la prensa, cómo coincidir con tantas y tantas prácticas que lastiman a la sociedad. Esto dio surgimiento desde siempre a los luchadores sociales que fuimos y fueron los candidatos predilectos del régimen para las desapariciones forzadas, para los asesinatos extrajudiciales y para la tortura. Miles y miles de familias enlutadas en México que aún con el paso de los años siguen clamando. son miles y miles de casos emblemáticos de nuestro país de compañeros y compañeras que su único delito fue no coincidir con un régimen de oprobio, que su único delito fue no someterse al imperio del autoritarismo. ¿Con esta reforma se va a corregir el problema de las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales y de la tortura? No, compañeros. No se va a corregir porque el gobierno de Peña Nieto le ha apostado a la premisa de la seguridad nacional por encima de la vigencia de los derechos humanos. Le ha apostado a una política que se basa en la militarización y en el uso de la fuerza. Mientras no se corrijan estas políticas, difícilmente se va a corregir el problema que se está planteando. La reforma al 73 sirve, por supuesto que sirve. Por eso vamos a votar a favor, porque tenemos la esperanza de que esta reforma sea la ruta que el país requiere para la reconciliación nacional. Que esta reforma, tenemos la esperanza sea la ruta que el país requiere para que los miles de endutados por las desapariciones forzadas, por las ejecuciones extrajudiciales y por la tortura encuentren consuelo a su inmenso dolor que el Senado les dé esa oportunidad. Por estas razones vamos a votar a favor del artículo 73. Pero seguiremos diciendo a los cuatro vientos en las desapariciones forzadas, en las ejecuciones extrajudiciales y en la tortura vivos se los llevaron y vivos los queremos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador de Médicis.